en Twitter, arroba y comedios mil dos o veinte. Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenido para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Problemas técnicos Ahí escucho, ahí escucho, perfecto Pero muy buenas tardes Estábamos con pequeños problemas técnicos No arrancaba el audio desde la radio Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar Otra edición de Generadores TV Ya más de cuatro años Más de ciento no sé cuántos programas Estamos muy contentos de que nos sigan todas las semanas Siempre con números uno que nos acompañan A quienes agradecemos mucho que estén ahí con nosotros Por favor, agradezco a Tincho de Estefano A Javier, nuestro productor A Javier desde los estudios de comedios Que estamos ahí con todo este tema Que les decía, técnico, yo lo habría muteado seguramente Pero bueno, ahora creo que me escuchan bien Si escuchan todo, después Tincho, decime si está todo bien Y bueno, gracias a las empresas que nos acompañan Por supuesto, un lujo ahí Con, como sabe, la transmisión Con Be Connected, que era un tema mío Y del estudio, no era Be Connected Que con este pequeño aparatito ahí Hacemos el vivo Internet Pocket, Internet inalámbrica Que de hecho, como les cuento siempre Me lo llevo de viaje, me lo llevo a todos lados Así que con un pequeño dispositivo Que es como el CELU, tenemos Internet en todos lados Y de hecho, estuve en Chile, en Uruguay Ahora después me voy en agosto a España Haciendo las giras de networking Armando reuniones con empresarios Y todo funciona a través del MiBi Connected Obviamente a los amigos de Pirelli, a los amigos de Valenti Al Instituto Pime Banco Ciudad Bueno, a todos los que nos acompañan Les agradezco muchísimo Y ahora, este jueves Como todos los jueves Ya hace tres años Tenemos otro apasionante LinkedIn Live Esos vivos por LinkedIn Que están cada vez mejor Ahí, bueno, con Diego Petrachi CEO y socio fundador de WeCare La verdad que un lujo tenerlo Que hace bastante Queríamos hacer una charla con él Y habíamos quedado de hacerla Y bueno, se nos da ahora, jueves, 16 horas En LinkedIn Ya saben, Juan Sosa Fernández Es tanto en LinkedIn Y al que no le funciona bien LinkedIn O tiene algún inconveniente En el canal de YouTube Que también es Juan Sosa Fernández Así que ahí lo vamos a transmitir en vivo Con suerte Y bueno, y ahora vamos con la placa de Spotify Ya saben que ahí nos pueden seguir también Y pedirnos a través de las redes El podcast de Juan Sosa Fernández O Ideas Generadoras Ahí van a encontrar con mi linda chomba colorida Que me hicieron sacar esa foto Con chombas de colores Y con sandías Y no sé qué tiene Y parece porciones de pizzas Pero no son Así que ahí tienen Todos temas de management empresarial Como siempre les digo Nada que ver con esto, por favor Nada que ver con temas Que no correspondan a management empresarial Sobre todo en el caso de pymes Herramientas para emprendedores Pymes Todo lo que tenga que ver con management Porque a veces dicen ¿Y por qué no hablas de la política? De no sé qué, nada No hacemos grietas políticas No nos importa nada de eso Todo lo que sea herramientas para empresarios Y bueno, y ahora les pido la placa Para hablar de empresarios Para presentar al número uno Que nos acompaña hoy Como corresponde De la mano de los mejores Experiencias Aciertos y desaciertos De los empresarios Número uno De nuestro país Estamos Tengo el gusto De presentar a Cristian Medisa Fundador y director de Activarte Cristian, muy pero muy buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Juan Y buenas tardes A todos Gracias Otra vez Por la invitación Qué bueno Bueno Todo esto Que estaba escuchando Que están haciendo Está muy bueno Todo esto El networking Veo que Aparte lo hacen con muchas ganas Estuve mirando Lo que Lo que están haciendo La verdad que Muy muy bueno Muy interesante Ah bueno Muchas gracias Sí, la verdad que estamos En pleno Proceso también De expansión Territorial Digamos Con grupos generadores Que es la empresa nuestra Tengo un socio Emiliano Marquiori Bueno Tenemos Estamos Pasando a Tratando a abrir Uruguay México Chile Y España Entonces estamos haciendo Ronda de negocios De networking Reuniones Bueno Apoyado todo En los círculos De networking Con Claudio Estefano También Y bueno Estamos trabajando Muchísimo Y bueno Esto El programa De radio Lo que tenemos Hace cuatro años Y estamos Re contentos Porque es la parte De cumplir Nuestro propósito Que es Ser la caja De herramientas De los empresarios De las pymes De los emprendedores O sea Con gente como vos Que nos viene Dona su tiempo Para darnos Tips Herramientas Consejos Casos de éxito De fracaso Como decimos Porque a veces Fracasé en esto Pero lo resolví De tal forma O arreglé De tal forma Y eso es una herramienta Más que le estamos Dando a la gente Claro Claro Sí Porque son caminos Recorridos Que uno puede Que puede tomar Puede experimentar Puede estar No sé Viendo También quizás Despertamos algo Algo que hay que hacer O algo que por ahí Hay que abandonar Que todo eso También es importante Pero también Esto que estamos Haciendo ahora También es Justamente Empezar a unir Un montón de cosas Como lo era Antes el marketing Digamos Tradicional Que yo le llamo En realidad El marketing Va a seguir existiendo Porque el marketing Abarca todo Y el marketing Digital Viene a evolucionar Un poco El marketing Y a meterle Otra capa Nueva Distinta Pero Un marketing Digital Que hoy tiene que estar Porque es Muy importante Muy 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 Importante Y Bueno Yo trabajé Muchos años Tuve 11 años En una Compañía de consumo Masivo Que tiene muchas Marcas reconocidas Es decir Vengo del palo De la venta Soy licenciado En comercialización Entonces Es como que Vengo más Activarte En realidad Viene más De la naturaleza De lo que es El marketing Pero Hoy Lo que hacemos Nosotros Que es Lo que está bueno Y lo que creo que hay que empezar A combinar Es algo que se está llamando Que viene incluso de España Es Martech Exacto Es una palabra Que ya se está empezando A instalar En realidad Comencé Digamos Esta empresa Comenzó Justamente En Barcelona Pero dentro de poco Esta misma semana Me estoy yendo Para allá Para España Y empecé Con todo lo que es El marketing digital Allá en Barcelona Después de haber Terminado a trabajar Acá en Argentina En consumo masivo Entonces ¿Qué tiene esto El Martech? Es justamente Que la fuerza Está en la combinación Hoy De todo lo que es El marketing Y la tecnología Ese es el gran valor Nosotros lo que Lo que hacemos No es solo tecnología Y no es solo Marketing Sino Es la combinación De las dos cosas ¿Y por qué la combinación De las dos cosas? Justamente porque Hoy Digamos Bueno Todos sabemos Esto se venía ya instalando Pero Cuando vino La pandemia Es decir Es como que precipitó Mucho más El uso De la tecnología Al principio Nos sentimos Totalmente No sé Hasta encerrados Como no teníamos Cómo comunicarnos No teníamos Cómo abastecernos No sabíamos Cómo se iban a dar Las conversaciones Los encuentros Con los amigos Y ahí es donde Apresuradamente Tuvimos que Adquirir Digamos Y empezar a utilizar Esa tecnología Que uno a veces La va abandonando Digamos Uno Es como que Siempre se resiste A utilizar Por ahí Cosas Muy nuevas Y entonces Se va postergando Un poco Todo eso Pero Al venir La pandemia Es como que Tuvimos que empezar A utilizar Todo Y muchísimos Negocios Muchísimas Empresas No estaban No estaban Todavía Del todo Preparadas Quizás Tenían algún Proyecto Pero eran Proyectos Muy chicos De lo que era La digitalización O incluso Participar en las Redes sociales Y se tuvieron Que apresurar A llevar Adelante Esos proyectos Porque Muchas empresas No podían vender Porque no podían Charlar Con sus Consumidores Con sus usuarios Con sus clientes No podían No podían Hacer Cobranzas Entonces Había un montón De factores Que iba Que Bueno Que complicaban Un poco El funcionamiento De las empresas Hay muchas Empresas Que lograron Incluso Ser sustentables Durante la pandemia Justamente Por las cuestiones Digitales Entonces Cualquier cosa Me va Me va consultando Si 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 Estabas Estabas haciendo La intro Más que completa Y Obviamente Ahí Íbamos a Empezar Pero me quedé Con el tema De Bueno Pandemia Que en parte Se fue En parte No No importa O sea Si No importa Pero digo Vamos a Esto que se Que se aceleró A beneficio De muchos negocios Como Si hablamos Del mundo pyme Es decir Che Bueno Aceleró Precipitó Pero por otro lado También Ayuda a traspasar Fronteras Que tal vez Antes No lo hacíamos Las pymes No nos animábamos Y te vas dando cuenta Que el mundo Está a un click Y que la eficiencia También Si tenés procesos Y tenés herramientas Digitales Usando la tecnología Y el marketing Como bien decís vos Podemos Escalar los negocios Y que sean replicables Y que sean más rentables Entonces Bueno Hay maneras De ver las cosas Que realmente Están buenas Y que bueno Acompañado de profesionales Como ustedes Ahí es cuando Decís bueno Hay que Dejarse llevar También Hay que dejarse Asesorar Dejarse llevar Y bueno El mercado Al que ustedes Apuntan Es Tanto Empresas grandes Como pymes O no trabajan Con pymes O no trabajan Con multi O como Trabajan Trabajan Con sumo Masivo O B2B No no B2B Más que todo Ahora te cuento Un poco Como pensamos Toda la Digamos Cuál es más que todo Nuestro enfoque Nosotros en realidad Lo que nos interesa Es buscar proyectos Que sean A largo plazo Es decir No una cuestión De por ahí Que empezamos Que sea de entrada Y salida Sino que sea Un proyecto A largo plazo Digamos Que esté bueno Que nos interese Principalmente hoy Estamos justamente En todo lo que es Venta Sería más tipo E-commerce O trabajar con Empresas que tienen Fuerza de venta Porque estamos Muy enfocados A lo que es Movilizar un poco El negocio No solamente Ahora yo les voy a contar Un poco más Y les voy a contar Cómo es que trabajamos Y cómo agarramos Una marca Una empresa O un negocio Pero no solamente Es que le hacemos El sitio web Y listo Le hacemos una aplicación Y listo O le hacemos Publicidad digital Y listo La idea De activarte Justamente Es trabajar Es tomar Un negocio Una empresa O una marca O una organización Y construir Todo el ecosistema Digital Es decir El ecosistema Digital Se compone De diferentes Factores Que hacen Que hoy Una empresa Por ejemplo Que antes tenía Quizás un negocio Yo siempre lo llamo así Como una presentación Estaba en un En el mundo Este terrenal Físico Y después Ahora Digamos Tiene que empezar A montar Su negocio En internet En todo lo que tiene Que ver con internet Ya sean las redes sociales Los sitios web Las aplicaciones Pero llevar Pero llevar todo eso Y montarlo En este nuevo Mundo virtual Entonces Ahí es cuando Empezamos a hablar De este ecosistema Digital Que se compone De la construcción Por ejemplo De un sitio web Se compone De Aplicaciones Móviles Hay muchos negocios Que necesitan De las dos cosas Otros no Y ahí Cuando uno piensa En un sitio web Tiene que pensar En muchísimas cosas Por ejemplo En la experiencia Del usuario Es decir Hoy No es que Entramos a cualquier sitio Y el Digamos El usuario Se tiene que sentir cómodo Tiene que encontrar Las cosas Fácilmente Tiene que poder Filtrar Por ejemplo Si es un e-commerce Y encontrar Todo lo que quiere Tener las ofertas A mano Tener todas las pasarelas De pago También que estén De una forma Sencillas Accesibles Digamos Hay que pensar En muchísimas cosas Como también En toda la parte legal Porque cuidado Que todo el tema De La protección De datos Es importante Quizás Al principio No se le daba Mucho Interés Digamos No se ocupaba Mucho De todo eso Pero Hay que tener en cuenta Todo el tema De la protección De datos No solamente En las tiendas Y en los sitios Sino que también Cuando uno hace Campañas De publicidad digital Entonces Eso Respecto a los sitios Webs Y después El complemento Del sitio web Muchos negocios Requieren De una aplicación Móvil Y Y también Nosotros Estamos trabajando No es lo mismo Ahí hay otra complejidad Por ejemplo Está todo lo que se llama Hoy El diseño UX UI Que tiene que ver Con toda la experiencia Bueno una cosa Es tenerlo en un sitio web Y algo muy distinto Es ya llevarlo A un teléfono Es como que las pantallas Se van achicando Mañana quizás Lo tenemos que preparar Para los relojes virtuales Para los relojes Perdón Digitales Entonces Bueno También hacemos Todo lo que es La aplicación A todo eso En la construcción De un sitio Que es otro factor Es lo que se llama SEM Otro de los factores En los que trabajamos Que es Perdón SEO Primero vamos a empezar Claro en el SEO Que ya en la construcción Del sitio web Uno tiene que tener en cuenta Las palabras Que está utilizando Porque después Los motores de búsqueda De los buscadores Te van a poner En primeras posiciones O vas a ir escalando Posiciones Entonces Como que tiene Todo un tratamiento Semántico El sitio web Y después también Está lo que es SEM SEM Ya ahí entramos En lo que es La publicidad En los buscadores También Que ahí hay que Estructurar las campañas De una forma También muy específica Porque cada palabra Que uno utiliza Dispara Digamos Los anuncios Entonces Hay que estructurar Todas esas campañas Tienes campañas De buscadores Campañas de display Campañas También en las plataformas De video Que son muy importantes También para todo Lo que es la publicidad Online Y por otro lado También están Las redes sociales En las redes sociales Que es otro factor De este ecosistema digital Lo que nosotros hacemos Es Generar contenido De valor Se dice Hace rato ya Que el contenido Es el rey Y bueno Ustedes son especialistas En el contenido Porque digamos Es contenido Todo lo que Han hecho Toda la vida Las radios La televisión Así que el contenido Es muy importante En las redes sociales Es muy importante Lo que ha cambiado Hoy con las redes sociales Que hay que tenerlo Muy en cuenta Es que ya Las empresas Y las empresas Y las marcas Ya no comunican Unilateralmente Esto lo vivimos Todos los días Sino que hoy Lo que ha cambiado Esta web social Las redes sociales Son en realidad Una web social Es que El usuario Ya interactúa Con nosotros No es como antes Yo siempre Cito por ejemplo Una cosa De hacer publicidad En la ruta Donde uno pone Un cartel Y dice Unilateralmente Lo que quiere decir La empresa En este caso Es como si vos Pones el cartel En la ruta Y la gente Te empieza a comentar Cuando pasa con el auto Claro Aparte ahora Tiene El acceso a nosotros Y los foros Pero una red social Y que no esté bien Por ejemplo Moderada Y cuando la queda expuesto Digamos El insulto O la problemática O la problemática Que tenga un consumidor Que no esté resuelta Te llenas de detractores O sea Una mala acción Que uno realice En tiempo real Tenés un inconveniente Entonces Ahí es cuando Las empresas Tenemos que trabajar Muy bien Lo que hacemos Y ustedes ¿Ustedes hacen La estrategia de marketing Y comunicación también? ¿O eso va de parte De la empresa? Y ustedes Los acompañan Con las herramientas La tecnología Obviamente ¿Hacen estrategia de marketing Comunicación Y la tecnología asociada Para que esto funcione? No Hacemos todo Hacemos todo junto Tenemos Tenemos Empresas Que incluso Estamos haciendo Directamente El rebranding Imaginate que empezamos De ahí Rebranding Concepto del negocio Manual de marca Y después de ahí Empezamos a construir Todo lo que es La comunicación La cartelería Las redes sociales Y después ya nos vamos A todo lo que es Los sitios webs Las aplicaciones Y después articulamos Absolutamente Todo eso Para lograr ventas Hemos tenido Por ejemplo Negocios De cero De cero A facturar Unos millones Entonces Es decir La construcción Del negocio Completo De una tienda Por ejemplo Online Entonces Un poco Es como que Lo ayudamos En prácticamente Todo Lo que es marketing Comunicación Y tecnología La arman todo el camino Ahí estamos viendo Imágenes Justamente Con generadores TV La radio Que se ve Porque tenemos No solamente audio Sino video También Entonces aprovechamos A tener imágenes En este caso De ustedes Bueno acá En este caso Hablando del CRM Por qué usarlo Y los tips De marketing Y los beneficios La verdad que También van educando Al potencial consumidor Y al que quiera estar ahí Sí Bueno Nos gusta Eso también Nos gusta También Que vayan De tirar tips Justamente A toda la La comunidad En general Como para que pueda Ir adquiriendo Porque lo mejor Que hay Es que Realmente El que Te venga a contratar También Por ejemplo Que conozca Un poco De los servicios No es que uno Tiene que ir a sorprender Que viene con magia Porque aparte Nada de esto Es magia Esto es Trabajo Del día a día De un equipo Nosotros solemos Trabajar con equipos Multidisciplinarios Es decir Agarramos una empresa Y bueno Aquí están Los desarrolladores La gente que maneja Las redes sociales Los diseñadores El marketinero Y entonces Vamos armando Un poco todo ¿Por qué Hablamos de este Ecosistema digital? Digo Porque Otra cosa Que también Es importante Muchas veces Cuando uno hace Publicidad En redes sociales O por ejemplo En el sitio web Es como que Hay que Pegar códigos De las redes sociales Dentro de los sitios Webs Y ahí necesitas De los desarrolladores Y después Bueno Hay como muchas cosas Que están vinculadas Que quizás Hoy no se ven Pero para poder Hacer remarketing O para poder hacer Retarketing Que en realidad Es lo más fuerte Que tienen las redes sociales Y la publicidad Está digital Donde se puede medir Absolutamente todo La idea Es poder trabajar En conjunto Con todas estas Herramientas digitales Y muchas veces Y muchas veces pasa Que está atomizado El trabajo este De marketing Y tecnología Y por ahí Imaginate Un departamento de marketing De una empresa Y dice Mira Llama al desarrollador Tenemos que salir Con esta campaña Bueno Mira Los de marketing Los que manejan Las redes Me dicen Que quieren hacer Remarketing Y tienen que pegar Los píxeles De Facebook En el código Entonces bueno Empiezan Ida y vuelta Y no terminan nunca De esas cosas Entonces lo que Intentamos hacer nosotros Es motorizar Todo eso Con un equipo Multidisciplinario Claro Claro Para que De esto Al definir la estrategia Obviamente al inicio Después un diagnóstico Y ver los objetivos De la empresa Ustedes nos ayudan Con las diferentes herramientas De la tecnología Para que puedan lograr Esos objetivos de marketing De bueno Generación de demanda Ustedes trabajan Generación de prospectos También De leads Sí Digamos Nos especializamos También en eso Tenemos empresas Que le creamos Justamente Creamos todo Lo que hacemos El gran El conocido Embudo de ventas Es decir Dentro del embudo de ventas Lo que hacemos Justamente Es como que aparece Todo arriba El sitio web Todas las redes sociales El email marketing Y todo eso Es un motor Que generamos Que dejamos Un sistema funcionando Que genera leads Genera leads O otro tipo Puede ser también Otro tipo de conversión Puede ser ventas Puede ser leads De gente Que quiere No sé Que hay servicios Que por ahí No se termina De convertir Y de comprar En el sitio web Sino que Algún contacto más Por un Contact center O algo así Entonces bueno Generamos Y esos son los que Directamente Descargamos por ahí En algún CRM Nosotros tenemos Un CRM Por ejemplo Donde recibe Directamente Cuál es la propuesta Cuál es la oportunidad De negocio Y ese contact center Directamente llama Como para Cerrar Esa venta Entonces como Es un Es medio un pulpo Esto Es un ecosistema Pero bueno Eso es lo que Claro No, pero ya Bonísimo Grandes Claro, claro Y ustedes Están trabajando En Argentina Desde Rosario Digamos En Argentina Exactamente Y tienen oficina En Barcelona También Y estamos en Barcelona No, atendemos en Barcelona Pero no tenemos Una oficina Porque la verdad Que no es tan necesario Hoy en día Ah, claro Sí, digamos Hay comerciales allá Pero no es necesario Tener una oficina física Claro Perfecto Pero tenemos clientes Incluso en Barcelona Y bueno En varios sectores Distintos Atendemos diferentes sectores El principal Hoy te diría Que es el sector De consumo masivo Que sería Cualquier tipo de venta Ya sea Ferretería Productos de limpieza Todo ese tipo de cosas Cualquier mayorista Distribuidor Claro Y después También Por ejemplo En Barcelona Estamos un poco Más especializados En lo que es El sector inmobiliario Y Que tenemos Bastantes integraciones Ahí Y bueno Y ahora vamos A participar También De También tenemos Un producto Nosotros Como Como empresa Que está más enfocado También al consumo masivo Que lo fuimos a presentar A Miami Hace poco Al Emerger Americas Que fuimos Confirmados Ahí A través Que bueno Y que Que producto es Como se llama el producto Así después de la tanda Lo desarrollamos Pero decime Se llama Sales Activarte Sales Activarte Buenísimo Ahí lo dejamos Vamos a una tanda Y después de la tanda Viene Que es Sales Activarte Y como lo podemos usar Las pymes Sobre todo Que tenemos mucho público pymes Bueno Buenísimo Ahí Vamos La radio Somos tu voz Vamos Con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venimos a encontrarte No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Cuidar es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descargala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y carga tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar El resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder A la información Provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida Y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Ahí volvimos con todo Bueno, teníamos una pregunta pendiente ¿Qué era el Sales Activarte ¿Qué era el Sales Activarte? Así nos contás Cristian Sí, cómo no Bueno, Sales Activarte Nació también Como una herramienta Para ayudar Principalmente A la fuerza de ventas De un mayorista O un distribuidor De productos También puede ser para un fabricante Porque muchas veces La estructura de venta Es directamente De un fabricante Es decir, de la industria Y nace En principio Como para pasar pedido También con toda esta cuestión De la pandemia Se empezó a utilizar Mucho más La idea de esta herramienta Que es una herramienta Justamente para vender A otras empresas Es decir, no es que un consumidor final O un usuario final Se la abre Y hace todo un despliegue Solo y automáticamente Sino que sería Que una empresa Implementa Esta plataforma La plataforma Se compone De Bueno Todo un panel De control Digamos Para esta empresa Para la empresa Que lo adquiere Lo adopte Y lo implementa Después Un sitio E-commerce Para poder vender Sus productos Si este mayorista Quiere también venderle Al consumidor final Después Se compone De una aplicación Móvil Que tanto Android Como iOS Para que el vendedor Se la pueda descargar Digamos En su teléfono Y a través de eso Pueda tener En principio Un dashboard Un tablero de control Donde puede ir viendo Cómo va Contra el objetivo Por ahí Que tiene mensual Puede ir viendo Las ventas que tiene Si tiene algunos objetivos Cuantitativos También lo puede ir viendo Después tiene Todos sus clientes Tiene diferentes Listas de precio Y Cuando los visita También Bueno Ahí puede tomar El pedido Directamente Tiene como Todo un catálogo De productos Bastante moderno Porque Hay otras También aplicaciones Que hacen algo similar Pero acá Se puede ver Muy bien El producto Se puede agrandar Bueno Y uno va generando Todos los pedidos La aplicación Esta de vendedores Funciona de manera Online Y también funciona De manera Offline Porque hay muchas Sobre todo Las empresas Mayoristas De distribución Que van A veces Hacia el interior Profundo Digamos No tenés conectividad No llega 3G 4G 5G No llega nada Carga el pedido Igual Offline Y cuando se conecta Lo pasa a la central Claro Lo pasa a la central Lo tiene Puede ir administrando Puedes ir Porque esto Porque esto fue También a través De la experiencia Bueno Que yo había tenido Un consumo masivo Y después También con otra Implementación Que hemos hecho Una de las implementaciones Los vendedores Te van diciendo No, mirá Yo no quiero mandarlo Directamente No quiero que Cuando por ejemplo Tengo internet Un wifi Y ya se me van Todos los pedidos No, los quiero administrar Porque por ahí Preparan un pedido Pero no lo No lo No lo No lo Quieren enviar Entonces Pueden administrar Los pedidos Puede ver El estado De los pedidos Quizás tiene Muchos pedidos En el teléfono Después Algunos los envía A la empresa Para que ya Los preparen Y en la empresa Cuando prepara El pedido El vendedor Ya tiene Esa información Lo ve y dice No, ya lo están preparando ¿Por qué? Porque generalmente El cliente Te va preguntando Che, me llega el pedido No me llega Me llega hoy Mañana Y tiene geolocalización Para saber Si los vendedores Están cumpliendo Con los recorridos O no cumplen Con los recorridos Ese tipo de cosas O son Diferentes etapas Mirá No, hoy está En una Eso todavía No lo hicimos Porque en realidad Medio que Chocaba un poco Con los vendedores ¿No? Entonces Con la fuerza de venta Mucho Es como que no lo quieren ¿Viste? Entonces No les gustaba Entonces Por el momento No está Yo creo que en algún momento Igual está en continuo desarrollo Esta herramienta Si se le van agregando cosas Ahora se le está agregando El CRM También Porque los clientes Digamos Los vendedores Mientras van haciendo la ruta Pueden encontrar clientes nuevos Claro La idea es que puedan ir cargando Que puedan ver Cuál es la oportunidad de negocio Cargando oportunidades Claro Eso es algo Que está Que lo podemos hacer Pero en principio Con las empresas Que hicimos implementaciones No les interesaba mucho Y Y a los vendedores También no les gustaba Mucho Porque muchas veces También podés ir Y una vez que estás En el cliente Podés hacer Marcar ¿No? Que vos estás ahí Que estás haciendo la ruta Y todo Pero bueno La idea es que la herramienta Sea Que el vendedor Se termine enamorando Digamos Que lo ayude a trabajar Y no que sea algo Que lo vea como un control ¿Está? Claro, claro Esa más que todo Es la idea El enfoque Y hay Posibilidad Por ejemplo De Hace un tiempo Teníamos Un cliente Que tenía vendedores Que cubrían todo el país Entonces Querían desarrollar Una herramienta Así que puedan cargar Los pedidos Todo eso Pero también Cuando tenían que Algún stock Que Vulgarmente Como se dice Hay que reventar Tal stock Y sabían que El vendedor 5 Estaba En Santiago del Estero Y que era un producto Que era acorde Para ese mercado Entonces Directamente Le llegaba Como una ventana Que se le abría Cuando estaba En el punto de venta Decía Podés ofrecerle Tal cosa A tal precio Con tal promo Con tal descuento O sea que era algo Del momento Que se aceptaba Pero era para Justamente Rotar stock Que lo tenían ahí Claro Eso justamente Lo estamos Implementando ahora En conjunto Y te digo Por qué Porque hay muchos A ver Se compone también El 6 activantes De otra aplicación Más que ya es Del cliente Que ya se la das Al cliente Es decir El minorista El almacenero El supermercado El supermercadito El dragstore El chino Todo Si vos tenés confianza Porque muchas veces Pasa por ahí No le quiero abrir a todos Y también la idea Es que no choque Con el trabajo Del vendedor Pero muchas veces Hay alguno Hay No sé Vos tenés 3.000 clientes Y no sé 200 Te hacen el número Y vos A eso lo vas a visitar Y el resto Hay muchos Que no lo vas a visitar Y otros Que no le abriste la cuenta Entonces Acá La idea de esta solución Es que también puedas tener Una aplicación Para el cliente Y que el cliente Reciba justamente También Esas notificaciones Directamente Es decir Vos cerrás un negocio Con algún proveedor Cargá la oferta Hacés clic Y le llega A todo tu cliente Al toque Y ahí te pueden generar La orden de compra Entonces Tiene innovación Por ese lado Bueno La idea es Sumar justamente No solamente Que sea Una herramienta Para el vendedor Sino sumar agilidad Porque muchas veces Hoy todavía Por ejemplo Los fabricantes La industria Los mayoristas Y los distribuidores Aunque creamos Que no existe Todavía sigue existiendo La revistita El catálogo El folder Que se manda Por un pdf Por whatsapp Y eso Detiene mucho Porque En realidad Hay que diseñarlo Incluso nosotros Estamos haciendo Hoy en día Estamos Como canibalizando Lo mismo Que nosotros También estamos Produciendo Porque decimos Mira esto Esto no va más Fijate Nos lleva una semana Hacer Hacer un folder Como se le suele llamar También Y nosotros Vos podés cerrar algo Lo cargas ahí En estos casos Haces un click Y lo tiene todo el mundo En el instante Entonces ¿Por qué estamos? Me lo mandás Buscamos la foto Hacemos el diseño De 24 páginas Una locura Recién ahí Para la otra semana Está listo Y lo mandan todo Por Whatsapp La idea De esta solución Justamente es eso Y también Que le permita Abrir esa ventana E-commerce Donde pueda hacer Una venta Al consumidor final Porque muchos Tienen ganas También De vender Al consumidor final Totalmente ¿Y cuáles son Los próximos pasos De la empresa? Porque veo que Estás En formato internacional Solo atender España O también estás En otros países Que estaban presentando En otros países También Lo estamos presentando También Estuvimos ahí En Estados Unidos En Miami Presentando Ya tenemos Una pata en España Es decir Estamos trabajando En España Tenemos clientes Pero ahora Si vamos Con este producto Es decir Nosotros tenemos La parte de consultoría Y tenemos producto El producto Más que todo Es este De Sales Activarte Que ese es el que Vamos a presentar Ahora en Madrid Desde el 8 9 y 10 De junio Y después Estamos intentando Abrir el mercado De Estados Unidos Que es mucho más Es más difícil Es un trabajo Un poquito más Más largo Claro El 8 9 y 10 de junio Es la ronda comercial Esa que va En la Argentina Para allá Ah mirá En Madrid Sí Mirá que buena De Madrid Sí El otro día Nos sumaron A nosotros O sea Va a haber un representante Allá Y sumaron Un grupo generador Para la propuesta De valor Sí Con todos los servicios Nuestros Está bueno Va con una persona Que está en España Nos va a representar Aunque no vayamos Nosotros físicamente Está bueno Claro Está bien Buenísimo Hay que estar Hay que estar Claro Hay que participar Porque como comentaba Vos también Hoy a todas las empresas Nos permite escalar Un poco más Sobre todo Con todo este tipo El conocimiento El servicio Y todo eso Hoy es posible Creo que Justamente Esto fue una ventana ¿No? Ya se venía Ya se venía Abriendo Un poco más Pero creo que ahora Sí Estamos como más Hoy tenemos acceso Hoy lo podemos Trabajar Lo podemos desarrollar Lo podemos Las empresas Argentinas Dan muy buen servicio Afuera Y se nota Nosotros Afuera Nos felicitan Te digo que Recibimos Muchas felicitaciones Por todos los trabajos Que hacemos Porque los argentinos Son muy buenos Haciendo eso Sí, sí Aparte Hay mucho Cerebro argentino Contratado Y calidad de trabajo Contratado afuera Y por otra parte Estamos como Digamos Con una gran cantidad De gente Que se ha ido A mí me tocó Estuve viajando A Uruguay A Chile Y ahora como A España Que hay gente Que se fue a vivir Directamente O sea Hay gente que está viviendo En Uruguay Como es 25.000 familias Se instalaron Entre Montevideo y Punta del Este En el último año y medio Después En Chile Hay empresarios Con todo Argentinos Estoy hablando Y todos Están muy bien Posicionados Bien referenciados Los servicios Los servicios que dan Y la calidad Y la calidad de atención Y bueno Y obviamente Compran nuestros cerebros Porque el creativo argentino Es muy bueno El técnico argentino Es muy bueno Entonces digo O compran desde acá O hay mucha gente Desde acá Trabajando para el exterior Y ahora se nos dificulta más Encontrar talento En el mercado argentino Porque estamos Compartiendo contra Los que pagan en dólares ¿Viste? Sí, sí Lo lindo A ver Yo creo que El desafío Nuestro Es poder encontrar Vender como el producto Vender la solución Y la consultoría completa Desde Argentina Sin Como decís vos Sin que nos lleven A todos los talentos Así Y los contraten Directamente de afuera Que es el desafío Que tenemos Todos nosotros Así que Pero sí está muy bien Valorado En España Incluso para que quiera Abrir Algún mercado Allá en España Los argentinos Están Comercialmente Están muy bien valorados Y sobre todo Todo lo que es servicio Como comentabas vos Nosotros también Hacemos publicidad Hacemos video Hacemos un poco De producciones También de video Y allá Nuestras ideas Son valoradas Son Gustan Son creativas Así que Les gusta Viste Como la forma En que le buscamos La vuelta a todo Que estamos acostumbrados Tenemos una gimnasia Y un músculo Tremendo En buscarle la vuelta A las cosas Así que Todo eso Se valora muchísimo Muchísimo Qué grande Bueno Me alegro mucho Felicitaciones Y bueno Espero Cristian Tenerte nuevamente Aquí Después si querés De la ronda comercial Y nos contás Cómo te fue Cómo le fue O nos mandás Un mensaje Lo que ustedes quieran Para tanto vos Como tu equipo Alguien Que nos cuente Que nos haga la devolución De un empresario Que está en una ronda comercial En Europa A ver cómo realmente fue Las expectativas que tenían al ir A la vuelta Cómo fue Todo Me parece que es una linda Una linda charla para tener Para que también más empresarios Se animen a participar De estas rondas Y que vayan saliendo Y todos los que quieran Internacionalizar Tengan esa oportunidad Así que bueno Felicitaciones Y por supuesto Gracias por compartir La tarde con nosotros Bueno Muchas gracias a ustedes Otra vez por la invitación Les agradezco La pasé muy bien Y bueno Espero que haya aportado Sí Por supuesto Por supuesto Un montón Y bueno Y esa es la idea Que la pases bien Así que te agradezco muchísimo Bueno Un gran abrazo Seguimos en contacto Saludos a todos Bueno Muchísimas gracias Cristian Mendiza Fundador y director De Activarte La verdad que Un gusto tenerlo Y bueno Esperemos que le vaya muy bien Y ahora En su ronda comercial En Madrid Y ahora les pido La placa de Pymes Internacionales Así recibimos A nuestros amigos de Uruguay La realidad Pymes En Latinoamérica De la mano de expertos De cada país Juan Mucho gusto Muchas gracias Estamos acá con todo Y otra vez Bueno Les presento a Ignacio Cuartino Cofundador de ADE Comunicación Con un tema Actualidad en el mundo De negocios en Uruguay Ignacio ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Juan? Me gusto volver a verte Obviamente Gracias por Por estar con nosotros Y bueno ¿Cómo está el termómetro De nuestros hermanos de Uruguay? Ahí vos que estás siempre Dándonos todas Las novedades De ese mercado Bien Estamos Ya empezó el año En Uruguay Siempre Dicen que El año comienza Después de Semana Santa Generalmente Hay una carrera Muy tradicional Que es La vuelta ciclista La carrera bicicleta Y cuando llega El último ciclista Es cuando empieza el año Y después de que terminó El plebiscito De la LUC El gobierno Está con grandes desafíos En materia económica De cómo controlar La inflación De quitarle IVA Algunos productos Bueno El conflicto La verdad que el gobierno De Luis Lacalle Pou Todos los gobiernos del mundo Con el conflicto Bélico Se ha resentido Con la suba de precios Y justo estaba leyendo Ahora una noticia Que dio El Instituto Nacional De Estadística Que aumentó La balanza En todos los productos Entre 1900 pesos uruguayos Estoy hablando De un poquito menos De 100 dólares Lo que es La canasta La cantidad de precios Y bueno Creo que El principal desafío Que tiene el gobierno Ahora es Cómo atacar la inflación Cómo Tratar de controlar Los precios Si bien los números Le están dando Bastante bien Y dicen que la situación Está relativamente Controlada Hubo al principio Hace un par Perdón Al principio de mes No, a fines del mes de abril Hubo anuncios De aumento De jubilaciones Y a funcionarios públicos En 2 y 3% Respectivamente Para tratar De regular un poco El IPC Así que Están con esos desafíos Ahora El gobierno de la calle Que ahora es noticia Por su separación Claro, claro Ahora está El tema del corazón Más para Los programas De chimento Del mediodía Sí De todas maneras A ver Es lógico Que genere Cierta Novedad El tema De la separación De un presidente Es el hombre Más importante Del país Esto fue El viernes pasado Y la noticia Durante el fin de semana Se van abonando Distinto tipo de rumores No es lo mismo Separarse Con un presidente En esta época De redes sociales De memes Hace 10 años atrás En Argentina Creo que Es diferente Siempre hay como Un espectáculo Sobre otro Desde hace mucho tiempo Acá en Uruguay Se está empezando A experimentar A fuerza De lo que generaron Las redes sociales No creo que incida En la gestión De gobierno De la calle Pero Obviamente Imagino que lo anímico No es el sencillo Padre Familia Tres hijos Aparte Se lo veía Por lo que uno veía En la noticia Unido Que ella participaba En eventos Que salían a caminar juntos Que se iban de compras La noticia De cómo veías Al presidente Con su esposa Caminando por la calle O sea Estaba bueno Eso Que uno decía Che que bueno Tener un presidente Que pueda caminar tranquilo Por la calle Que no Que no le estén insultando Exactamente Hoy una de las novedades Es que en el perfil De Twitter Lorena Eliminó De su perfil Primera La palabra Las dos palabritas Primera Lo quitó De su perfil Si resalta Su profesión Que es paisajista Y ella está a cargo De el programa Sembrando Que es bastante interesante Nada más Como acá se habla mucho De la realidad empresarial Hice lo que Hizo en su gestión De gobierno Hizo en su gestión De gobierno De su marido Porque sigue siendo marido Están separados Ahora Claro Creó el plan Sembrando Que es Juntar Empezar a A conectar Al empresariado Con Pequeñas Empresas O con gente Que no tenía trabajo Y tenía una habilidad Algo que sabía hacer Y a partir de ahí Empezaron a surgir Una cantidad De proyectos Muy interesantes Que se concretaron Sembrando Nuclea Tanto al empresariado Como a las universidades A consultoras Con gente que tiene Microemprendimientos A los que les están ayudando A desarrollar Por darte un ejemplo La cadena de supermercados Disco Que es el disco De Argentina Sí, sí Tiene unas góndolas especiales Con productos de Sembrando Eso lo hizo Empezó a finales de 2020 Sí, finales de 2020 Y cada vez Esas góndolas Se van llenando De marcas De productos De gente Que han desarrollado Negocios A partir De este programa Bueno Si había algo Que preocupaba A la gente Que estaban sembrando O que estaban En esta movida La propia Ex primera dama Si podemos decir Concienturalmente Ex primera dama Ya anunció Que va a continuar El programa Va a seguir Desarrollándose Es Forma parte De lo que es Presidencia de la República Es un programa Que está dentro Del programa De presidencia de la República De la agenda Está en la agenda Digamos Del gobierno O sea No es que Porque se separaron O sea Es profesional Digamos Aunque se haya separado Del corazón No tiene nada que ver Con la agenda Pública Exactamente No se va a modificar Y está Diría que es una buena noticia Para todos esos Pequenos emprendedores De todos los puntos del país Ahí tenés Desde Las consultoras Más importantes Que son los que ven La factibilidad De la realización De la concreción Del emprendimiento A universidades O sea Encontrar Lograron tener A unar el apoyo De distintas Patas De la sociedad Para Bajar el desempleo Pueden encontrar Una alternativa Para gente Que le cuesta Insertarse En el mercado laboral Y la verdad Que ha sido Una movida Más interesante Ya con generar Cinco pymes sólidas No sé Ojalá Sí Es brillante Es brillante Y que tengan El lugar Y que tengan La góndola Y que vos Accedas a ese tipo De producto Que estén certificados Para poder estar ahí Obviamente Y que son orgánicos Como condiciones Exactamente Es más Lo que te dice Ponce León Lorena Es que Ellos lo que hacen Es el puente Como hace Claudio O sea La cadena de supermercados Por un lado Y el emprendedor Negocia En las condiciones O sea Ellos Le arman Toda El estudio De facultad Tienen el apoyo De las Universidades De las consultoras Y después El Que tiene El emprendimiento Negocia directamente Con la cadena De supermercados A ver Qué precio Tiene el producto ¿Cómo se negocia? Ahí Sembrando Se llamaba ¿No? El programa Sembrando Estoy tomando Estoy tomando También investigar A ver si De alguna forma Podemos llegar Para hacer Un linkedin En vivo A ver si La podemos Contactar De alguna forma Para hacer Un vivo De linkedin Con Lorena Ponce León La verdad Que es como Una Mujeres generadoras Que es nuestro Tenemos el programa Linkedin live Que es Mano a mano Como en casa Es uno Y el otro Es mujeres generadoras Que la verdad Que Una fácil Le tiro a Tincho de Estefano Que No te lo digo De buena fuente Es una Persona Muy accesible En ese sentido De Todo lo que se trata De difundir El programa Como es El caballito Batalla Uno de los caballitos Batalla De gobierno Entre tantos Este era uno Lo pudieron concretar Con cierta facilidad Entonces Yo no creo Que tenga Dificultas Si no es ella Que sea otra figura Vincular al gobierno Para hablar Ella es embajadora Prácticamente O sea Impulsa Ella dedica Dos días A la semana Exclusivamente A semana Ella también Como te decía Recién Era paisajista Lo que es Zona Franca Antes incluso Que su marido Sea presidente Ella hizo El paisajismo De los edificios Más importantes De la Zona Franca Que son De los polos Empresariales Más importantes Que tiene Contevideo O sea Ella siempre Estuvo activa No fue que Lo de Sembrando Se le ocurrió Y siempre fue Desarrolladora De ideas Y bueno Hubo gente En el interior Que no No tenía esperanza Y vino esta mujer Y le dijo Vos que sabés hacer Ella misma te cuenta La historia Le cuenta Además lo tiene Bien grabado El mensaje Que sabés hacer Y le dice No bueno Yo sé Cocinar esto Y siempre para lo otro Bueno Ella lo fomentó Lo que pasa en Uruguay Que también hemos parecido A Argentina Es Los planes sociales Hay planes sociales No la cantidad De planes sociales Que puede haber En Argentina Pero además Esa necesidad O el sueño De ciudadanos De a pie De tener Un empleo público Porque es plata segura Todos los primeros días De cada mes Y lo que está tratando Hace este gobierno Es De desestimular eso Y que se genere Cada vez más Empleo privado De hecho La ministra de Economía Susana Revelecha Anunció que se crearon 70.000 nuevos puestos De trabajo Privados Eso bueno En estos últimos Desde que empezó el gobierno Tengamos en cuenta La pandemia Ahí como tancado Y que se va a empezar La economía en Uruguay Acá Nunca se mantuvo Nunca estuvo muerta No hubo cuarentenas Nunca hubo cuarentenas Obligatorias Pero sí Obviamente Con un estancamiento De la economía A nivel mundial Sí Bueno Este programa Sembrando Que vos decías Con las bóndolas abiertas A partir de 2020 Que eran plena pandemia O sea que fue Muy bueno Exactamente La primera Chana Lo que trató De hacer Concelión Era descentralizar Vamos a ver Propuestas De todo el país De hecho La primera Conferencia Pedió Para Alucinar Pequenos empresarios Fue en Artías 600 kilómetros De Montevideo El departamento Más lejano Con respecto A la capital Y después Fueron Trasladándose Al resto Las 18 capitales De interior Para Para tratar De impulsar Este programa Que la verdad Que es bastante interesante Está bueno Que Cobre naturalidad A partir de un Suceso De la vida personal Empezar a hablar De ese programa Me parece que está bueno Abordarlo Sí Sí Me encanta Más O sea Que se separe Que no se separe Todo bien Cada uno Con su vida personal Pero estas cosas Son las que Impulsan Y Como siempre Comentamos nosotros Que es nuestro propósito El grupo generador Y con lo que hacemos Generador de TV Todo esto Es ser la caja De herramientas De las pymes Y los emprendedores Y el empresario Entonces digo Que todas estas personas Que inspiran Y que han logrado Cosas fuertes Desde una idea Y que la llevaron adelante Y que tuvieron constancia Y que la hicieron Con lo medio que sea La verdad que Que vos lo veas Tangibilizado No es que son ideas Que volaron Y listo No Y que ayudan realmente A la gente Y que están Y que siguen Y que es constante La verdad que Esos son los ejemplos Que nos gustan Y puedo decir Un caso de éxito Como recién te decía Nuestro anterior invitado O un caso de fracaso No importa O sea el tema Que como Si es un fracaso Como lo resolvieron Para que después Convertirlo en algo positivo Y si es el éxito Y si es el éxito Buenísimo De dónde vieron Cómo lo hicieron Qué herramientas tuvieron Qué problemas tuvieron En el camino Pero todas estas cosas Son las que necesitamos Para dar ejemplos Y que darnos herramientas A todos A aprender Y que son cosas Que nos ayuden a pensar Y a tomar decisiones Algo que es muy interesante El aparato del Estado Con una idea Y con un proyecto Está buenísimo Porque eso Ojalá que se pueda fomentar acá Que no han llegado A las góndolas Para las pymes Y los productores Que siempre hacen Que sí Que el Senado Que el Congreso Que esto Que lo van a aprobar Que la ley Las góndolas Que el otro Pero al final Siempre hay una vuelta rara En el medio Y que no suceden las cosas O si sucede Sucede por la mitad De lo que tiene que suceder Así que estos son ejemplos Que está bueno difundir Así que yo te súper agradezco Ignacio Y sigamos ahí Sigamos adelante Y sigamos generando puntos Perfecto Bueno Con gusto Muchísimas gracias Y bueno Un gran abrazo Para todo tu equipo también Que tengan un buen Cierre de jornada Que pasen muy bien Igualmente Bueno Ignacio Partino Co-fundador La verdad que De esta Gran empresa De comunicación Que nos tiene ya acostumbrados Semana a semana Porque ya creo que Era cada 15 días Pero la semana pasada Hoy lo sacamos De su tranquilidad Y nos ayudó muchísimo Así que Muchísimas gracias Ignacio Por estar con nosotros Y bueno Y vamos al corte Y volvemos con todo Lo que podemos Lo más rápido posible Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar. 0800-222-72583, RENEM, número 117924. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. MGN Salud. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo manejarlos? ¿Cómo manejarlos? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. ¿Quéileen? Gracias por ver el video. le ofrezca algo de tomar, algo de comer, o sea, gente que va a estar en la calle todo el día, así como capaz que a la autoridad de mesa a veces le llevan alguna masita o algo para comer, este es alguien que va a estar pateando la calle todo el día y que bueno, digamos, es como también un poco no sé, yo tengo capaz que un recuerdo más de chico, de que era como un día importante que estábamos todos en casa y venía y mis papás le contaban y le contestaban cosas sobre la familia y demás y después ver el resultado, o sea, esperar el resultado y tener el resultado del censo es como una actividad que tiene que ver con la democracia que está bueno también inculcarle a los chicos. Sí, como ir a votar viste el proceso, el día de las elecciones, yo me acuerdo que mis abuelos mi abuela se vestía re bien, mi abuelo se ponía traje, era todo el acto cívico justamente de ir a emitir el sufragio era algo increíble, era un orgullo para ellos que es como a veces generación, de generación tras de generación se va transformando en eso, hay gente que después no quiere ni siquiera ir a votar en mi rango etario no pasa tan seguido eso claro, claro, claro o sea, sí vamos a votar pero no nos ponemos elegantes claro, pero viste que era toda una cosa era un evento, era un evento súper importante no, hubo la obligación de ir a votar, bueno el voto porque hay que emitir voto y viste, sí, como corresponde, pero no, era más que eso era como un sentimiento, un orgullo de pertenecer a ese a ese acto que me parece que era lo lindo y destacable y todavía cuando veo a alguna persona mayor que va que van del brazo y que van vestidito me trae esos recuerdos pero bueno, esto tiene que ver también con generaciones que no siempre pudieron ir a votar o sea, generalmente el que siempre pudo votar lo aprecia menos que capaz que el que no siempre pudo claro, sí, a ver mis hijas que obviamente no tienen edad ya han ido a votar conmigo a UPA así que ya han ido de la mano a votar y bueno, dice votamos a XX pero para ellas votaron yo les hacía poner adentro del sobre solo con ellas tenían que entrar al cuarto conmigo entonces digo, no iba a dejarme ir afuera igual, no, no, hacerlas callar dentro de la mesa porque vas a tener un problema un día no, no, pero, o sea una vez me quisieron hacer dejar a mi hija afuera y digo, no puedo dejar cuatro años la pudo dejar parada ahí sola y entrar yo a un cuarto, o sea, tiene que entrar conmigo ¿cómo lo voy a dejar afuera? entendieron que iba a entrar conmigo se dejás agendarme con el arma larga y la nena de la mano claro, viste, sí cosa medio traumática para la nena nunca más quisiera votar en su vida recuerda cuando tenía el adoro pero che, qué bueno y bueno entonces entendamos que lo tomamos como el censo perdón, como el feriado tradicional y que, bueno acá cada uno después elige cómo va a tomar esta medida o el que va a trabajar o el que, o si deja, si queda con la familia en la casa o hace el censo digital y exhibe solamente el comprobante bueno, son diferentes herramientas de cada uno y la adoptan pero es bueno tener todo viste que fue bueno fue bueno y positivo sí, por eso más allá de las apreciaciones personales sobre el censo si sirve, si no sirve si digital, no digital digo, al empleador lo que le tiene que quedar es que, salvo que estén estas actividades que están restringidas el día del censo básicamente puede trabajar normalmente y bueno y convocar como cualquier feriado a sus trabajadores perfecto y bueno y ahora a ver cómo cómo viene el señor de la corbata no no es que yo ya un día voy a dejar de usar chomba porque estoy pasando pasando vergüenza yo también imagínate estoy conduciendo algo y estoy de chomba manga larga a mí me puse por lo menos un poco más larga la manga ni siquiera más corta no sé qué hacer si yo tengo que venir de corbata acá también podemos venir de smoking un día si le ganamos ¿no? un moñito tal cual hay que competirle bueno digo te agradezco muchísimo como siempre sabes que acá tenés abiertas las puertas y seguimos vamos a pasar al siguiente experto que nos dé sus consejos muchísimas gracias como siempre digo vale gracias bueno estuvimos con Diego Núñez abogado del estudio Núñez y asociado y ahora presento a Ricardo Chicolino de Chicolino y asociado por un tema que es la sentencia de la corte ante los excesos de los organismos de recaudación provinciales ¿qué tal Ricardo? muy buenas tardes hola ¿cómo estás? me parece que este se fue nuestro compañero ¿no? tiene miedo tiene miedo tiene miedo de tu noticia tiene miedo de tu noticia que sea demasiado buena bueno ¿cómo estás? ¿bien? sí, sí todo bien acá un día de mucho contenido bueno vos sabés que los organismos de recaudación provinciales que recaudan en impuestos sobre los ingresos brutos este han ido imponiendo regímenes de retención y de percepción este a los contribuyentes y en una clara este manifestación de este de recaudación porque estas alícuotas de retención y de percepción este nunca pueden superar el impuesto que deban pagar ¿no es cierto? o sea las retenciones y las percepciones son un pago a cuenta que cuando llega el momento de presentar la declaración jurada mensual el contribuyente dice bueno este es mi impuesto mensual y a esto le resto todas las retenciones y percepciones que sufrí en este mes y eso le tendría que dar un saldo a pagar o un saldo cero pero ¿qué ocurre en la realidad? le queda saldo a favor o sea que las retenciones y las percepciones que sufrió superan al impuesto pero esto ocurre en la mayoría de las provincias ¿no? hay provincias que ocurren menor escala y otras que ocurren una escala asombrosa por ejemplo la provincia de Misiones le debe a los contribuyentes o sea cobró impuestos de más por 400 mil millones de pesos y devuelve como eso lo cobró de más lo tiene que devolver devuelve a razón de 20 millones de pesos por mes o sea que pero no es solo lo devuelve pero la pregunta es lo devuelve claro devuelve esta cifra como te digo ¿no? ¿y cuál es el problema que se genera? ¿por qué se generan estos problemas? porque esto lo tienen la gran mayoría de las provincias algunas en mayor medida y otras en menor medida ¿no es cierto? este ¿y por qué se genera esta situación de que los los contribuyentes permanentemente tienen saldo a favor con las provincias en el impuesto sobre los ingresos brutos? porque el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto eminentemente territorial es decir puede ser cobrado por una provincia por la actividad que el contribuyente desarrolla en esa provincia ¿sí? pero cuando las provincias comienzan a poner en funcionamiento regímenes de retención y de percepción que exceden los límites provinciales o sea que que sobrepasan los límites provinciales el impuesto a los ingresos brutos que es eminentemente territorial deja de ser territorial y pasa a ser como si fuera un impuesto nacional ¿no es cierto? que no se aplica en una provincia sino que se aplica en otras ¿me entendés? y entonces claro y entonces los contribuyentes tienen saldo a favor con esa provincia en forma permanente ¿sí? bueno y esto las provincias te lo devuelven con una tasa de interés del 6% anual les faltó les faltó un cero claro este y algunos contribuyentes recurrieron a la corte a la corte suprema de justicia de la nación y la corte suprema de justicia de la nación ¿qué dijo? dijo esto es una vergüenza esto es obligar a los contribuyentes que le hagan a las provincias un préstamo forzoso y casi gratuito ¿sí? pero claro esto ¿quién lo logra? lo logran los contribuyentes que llegan a la corte pero hay una gran cantidad de contribuyentes que no llegan a la corte o que no están dispuestos a plantear estas situaciones y entonces quedan sometidos a esta situación hay empresas que al producto le ponen un precio distinto cuando lo venden a la provincia donde tienen excesivos saldos a favor porque eso tiene un costo financiero evidentemente ¿no? obvio bien entonces la corte dijo en una causa que se llamó minera y RL Patagonia Sociedad Anónima dijo los excesos de saldo a favor generan en préstito forzoso que las empresas están obligadas a darle a las provincias a una tasa irrisoria entonces a las pymes que en un en un contexto donde no hay financiación bancaria adecuada para las pymes para el desarrollo o hay muy poco encima no solamente que las pymes no tienen crédito bancario para desarrollarse sino que además le prestan a los estados provinciales dinero en forma casi gratuita o sea es el país del revés ¿entendés? Entonces bueno sepan las pymes que esto claro esto que realmente es un avasallamiento contra las pymes la corte ha declarado inconstitucional estos regímenes de retención y de percepción cuando exceden el impuesto los declaró inconstitucional es un camino que hay que recorrer pero como no es algo que un impuesto que tengo que pagar es un saldo a favor de la empresa ¿no? me puedo poner a discutir con la justicia tengo que ir a la justicia provincial pasar todas las etapas de la justicia provincial pero hay una luz al final del camino que es en pos de la justicia porque la verdad que es un avasallamiento de las provincias respecto del derecho de propiedad también ¿no? totalmente si la verdad que no no puede ser que esto siga sucediendo con no sé deudas raras intereses caprichosos y que la pyme o el empresario pero sobre todo cuando son lo que hablamos siempre las pymes que es el motor la base de la pirámide donde más empleo se genera y lo siguen sacando dinero de todos lados y no lo devuelven y inventan créditos a favor la verdad que es un modelo de exprimir y hacerle más difícil el camino al empresario que quiere progresar así nadie va a generar empleo nadie va a querer comercializar los precios van a seguir subiendo la inflación va a seguir detonando y eso complejiza más cada vez más planes sociales claro y complejiza más el sistema del que queremos salir empresarios que miran para otro lado para otro país en lugar de estar mirando para nuestro propio país invertir lo poco o mucho que tengan en lugar de invertir pero bueno Ricardo como siempre un lujo tenerte y con la claridad que explicás las cosas recién justo me estaban contactando por whatsapp y mandé una foto de la pantalla de la radio y dice grande un ídolo Ricardo que te están saludando desde whatsapp así que bueno muchísimas gracias por todo y bueno ya sabés ahora vamos a un corte pero las puertas abiertas las que quedes con nosotros en el próximo un gran abrazo y bueno escribimos esta nota con Ricardo Chicolino en nuestro consejo de expertos del día vamos a la tanda así volvemos con nuestra última invitada del día ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos temera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte acá estamos al aire nuevamente con una tanda muy cortita bueno despido la placa para presentar a la última mitad del tiempo de la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país grande la mano de los mejores bueno Ana Corradi fundadora de Ruja y Ju como te va Ana hola buenas tardes como están muy bien muy bien gracias por compartir con nosotros tu tarde que ya bueno a esta hora por uno está cansado el día que nos dediques ahí estos minutos para charlar bueno Ruja y Ju produce blends con bases de té en hebras y tres tizanas ¿no? está bien dicho que son infusiones sin té o sea también son infusiones entonces vos podés saborizar podés tomar un té o podés saborizar un mate bueno lo que fuere que sos apasionada de estas creaciones y de formar los blends con diferentes sabores y aromas ¿no? sí sí totalmente sí es correcto lo que dijiste las tizanas son también son blends son mezclas con ingredientes la única particularidad es que no contienen té y bueno la línea de tizanas también está pensada muy en las propiedades medicinales que tiene cada planta entonces como que cada una se genera con un propósito específico claro también como vos dijiste sirven tanto o sea te podés hacer un té aunque no tenga té te podés hacer una taza de esa infusión o las podés agregar al mate también que le pone le pone onda y saborizas tus mates claro y aparte tenés el blend que también puede tener esas tizanas entonces tenés un té con tizana entonces tenés tenés todo té con tizana tizana sola pero que son aromatizantes para la infusión para el agua caliente o lo mezclas con el mate o sea tenemos todas las las posibilidades así que la verdad que está buenísimo conozco conozco gente que me ha contado que inclusive los blends de té se los agrega al mate ah mirá así que todas las opciones son posibles sí y si hay que probar y bueno siempre siempre y por qué perdón es un té que enamora claro no es cierto Ana o sea roja y ju quiere decir algo vinculado al amor exacto roja y ju del guaraní que es como una expresión de amor profundo hacia alguien es como decir te amo y bueno yo lo que hice fue en vez de roja y ju mi emprendimiento se llama roja y ju ah perdón porque o sea es justamente esta expresión de amor profundo está ligado también a un homenaje para mi abuela rufina entonces ahí como que mezclé un poco entonces el ru de rufina con el hay ju exacto entonces de ahí salió roja y ju que bueno en esto que vos me decías que era apasionada de las plantas bueno eso justamente es gracias a rufina claro y como que todo viene de ahí entonces es un poco un homenaje y manera de plasmarlo aunque sea medio de incógnito pero está ahí siempre presente y vos tenés una tienda online que de paso la aprovechamos para contar www.rujaifu.com.ar y en esta tienda online podemos acceder a todos y también tenés local físico o vendés a locales tenés algún tipo de distribución o solamente se consigue los productos a través de la tienda online por el momento es en la tienda online no tengo un local físico si se comercializa en algún local estamos ahí empezando Rufa y Jula la verdad es que es muy joven llevamos llevo realmente este sería el quinto mes recién bueno desde que arranqué entonces por eso es como todo muy incipiente y todo muy buscando y abriendo distintos terrenos y buscando distintas oportunidades pero sí por el momento se pueden adquirir en www.rujaifu.com.ar y también bueno por instagram que es arroba rujaifu blend que bueno ahí mismo nos pueden consultar podemos charlar trato de que la gente participe bastante hasta de las decisiones que tengo que tomar bueno pero ahí ahí para eso tenés cuando ya tenés a generadores TV que en lo que podamos recién Diego Nunes lamentablemente no se pudo quedar porque tenía un compromiso pero es nuestro abogado con temas comerciales y laborales tenemos la estrategia fiscal de contador todo acá Ricardo Chicorino toda la parte de ventas y marketing en lo que podamos humildemente en lo que pueda colaborar con mi equipo de trabajo también pero ¿sabes qué? si tenés posibilidad de subir el volumen o tal vez sacarte de su habitual porque si tenés la voz se te está escuchando medio lejos me están comunicando de la producción y tal vez se escucha mejor o más fuerte no sé si tenés volumen de la compu o volumen del audio del mic del mic ahí se escucha mejor ¿mejoró? o sobre ¿sí? ¿sí no? hay que después me va a indicar Martín pero bueno tenés tenés la la parte de la conexión digamos con la gente a través del Instagram y que te van que te van tirando digamos data para poder para poder ir mejorando y todo el diseño usted se entrega con un package determinado todo eso todo salió desde desde ustedes tal trabajás con alguien tenés a una socia o sos vos sola no por el momento soy yo sola yo soy diseñadora gráfica así que como que por ese lado ya encaré todo el tema de packaging de marca de todo lo que tiene que ver con la imagen y bueno y esto también de involucrar a la gente es porque el emprendedurismo también a veces se vuelve muy solitario porque es uno solo con su alma cuando arrancó más que nada cuando arrancás que no es que tenés un super equipo entonces uno es todos esos roles uno hace es el de marketing es el community manager es el que tiene que asegurarse que haya stock de armar la producción sí y cómo van las ventas contanos un poquito ahí empezaste hace poco pero ya tenés clientes que son locales porque algunos locales se venden que les estuviste vendiendo o dejas consignaciones o cómo haces y clientes finales que consumidor final que llegan a vos a través de la tienda online entonces cómo va la evolución mes a mes vas creciendo pero como para también saber en qué podemos colaborar ayudarte con discusión o nuestro propio Instagram o cosas que veamos cómo lo ves vos o sea cómo fue tu evolución en estos cinco meses de experiencia la verdad que me sorprendió un poco ya de por sí arrancar un emprendimiento de test de dinero es una movida bastante complicada pero bueno a pesar de eso arrancó mucho con el tema del telado la limonada ya empezamos como a encontrar de la vuelta y nada y al principio también como muy de círculo íntimo que se empieza boca en boca y se empieza a expandir y bueno empezar a aparecer en redes tratar de expandir eso con el momento la verdad que se centra mucho en los consumidores finales y el tema también como para llegar a locales como que también necesito yo pegar un salto de cantidad de producción de registros de cosas de diferentes papeleos y demás cuestiones que también que voy avanzando de a poco y voy investigando y me voy metiendo pero me pasa un poco esto de que son como muchas cosas muchos aspectos distintos a tener en cuenta ¿Cuál es el mayor inconveniente en el camino de un high school como emprendedora? ¿Cuál es el escollo que tienes que saltar ahora? Bueno ahora lo que más me está trabando es el hecho de decir bueno pegar es el salto como para tener mi propio establecimiento donde yo poder generar mi producción hoy por hoy es todo súper artesanal y lo hago yo todo desde mi casa entonces bueno también como para poder como incrementar las ventas necesito poder producir más y para poder producir más necesito poder tener lugar donde poder estoquearme de todo esto como que una cosa va llevando a la otra y eso eso de qué depende o sea tenés que tener porque también siempre tenemos contactos y emprendedores que aparecen entonces bueno en qué zona estás vos yo estoy en Flores en Capital Federal Flores Capital Federal perfecto porque tal vez hay siempre alguna hay algún emprendedor que tiene algún local de algo o un depósito o una fábrica o siempre siempre hay ese tipo de cosas o un showroom de algo y que bueno muchas veces le sobra espacio y hasta se puede llegar a compartir entonces apenas nos aparezca una oportunidad también lo vamos a ver desde ese lugar y el tema de la tienda online con respecto a lo que es la facturación y todo lo que estás haciendo para el consumidor al final o si te compra un local o le estás vendiendo en los locales o le estás dando consignación no, venta venta muy bien perfecto y cómo cómo estás llevando adelante eso que tenemos a Ricardo para aprovechar a Ricardo por la parte de lo que es venta a través de internet justamente la parte fiscal para no tener inconvenientes en el corto o mediano plazo entonces digo bueno cómo lo estás realizando a través del monotributo armaste algún tipo de sociedad o con alguien o voy por hoy y estás trabajando con el monotributo no, por el momento monotributo también tuve mi momento de lucha ahí con AFIP porque era como entrar de vuelta a un mundo completamente desconocido de venir trabajando en relación de dependencia entonces de golpe había que hacer un montón de trámites y dar de altas cosas e ir descubriendo de hecho me pasó de las primeras producciones de té de estar armando picando ingredientes y demás y de fondo el tutorial en YouTube para ver cómo dar de alta tal cosa y entonces me gusta combinando todo obvio obvio pero está buenísimo que sucede que estés contenta con lo que estás haciendo ¿no Ricardo? o sea como el camino del emprendedor o sea que hay que pasar todas estas etapas y bueno y sobre todo me imagino que al ser producto no sé si entra en la categoría de productos alimenticios así que debe tener que registrar establecimientos no sé si tiene ANMAT o todo ese tipo de certificaciones como para poder tener mayor distribución ¿no? para eso no sea Ricardo o Ana como esto lo digo del sentido común nada más no soy experto en esa parte sí creo que Ana no sé si está vendiendo en Capital Federal únicamente o está vendiendo en otras jurisdicciones en provincia cómo se está manejando a nivel nacional de impuestos nacionales está bien está encripta como el monotributo este mientras no supere las categorías que corresponden es lo que más le conviene y a nivel de de impuestos provinciales este bueno si 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 venden Capital este no no va a tener problemas si venden en provincia o en alguna otra jurisdicción provincial se va a tener que inscribir en el convenio multilateral este convenio multilateral es de de ingresos ingresos brutos claro ingresos brutos para tributar ingresos brutos este eso solamente si vende en otras jurisdicciones como ella vende por internet este el hecho de que venda por internet a otra provincia ya la la obliga a inscribirse en la medida que venda consumidor final este de pronto no no es un tema digamos este que 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 el negocio hay un negocio que se lo vaya a exigir pero Ana vendés a otras provincias no por el momento no y el tema de la registración de de código alimenticio esas cosas para porque es algo que se consume por humanos eso tenés que realizar o cómo cómo estás con esa con esa parte bueno ahora estoy en pleno proceso de interiorizarme con este tema tengo entendido que tengo que tener un internet para Ciudad de Buenos Aires para el tema de manipulación de alimentos así que ya estoy anotada para capacitarme y para poder rendir el examen para obtener el secarne que bueno bueno felicitaciones y eso ese 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 es el próximo el próximo paso ¿no? o sea vamos a vamos con todo con eso sí 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 aparte para tener estos registros que decías el RNP 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 RNPA o RNP algo así o sea tendría que arrancar por recordar la fila ese sería el primer paso no no pero bueno pero ope vas bien o sea no importa vamos con todo con eso el tema que ya es el próximo paso ya estás para empezar a hacer esos cursos como para tener cambio de manipulación de alimentos como para poder después tener diferentes proveedores donde vos conseguís estas diferentes hierbas o lo que sea ellos están inscritos entonces podés manejar con el número de establecimiento de ellos me imagino claro eso es lo que tengo que averiguar bien porque el tema es que ellos tienen su número de establecimiento pero en el momento que el ingrediente deja ese establecimiento como que ya hay que ver si esa trazabilidad es suficiente como para garantizar que el producto está en buenas condiciones claro porque vos mezclás cosas de un establecimiento con las de otro establecimiento claro si tengo distintos proveedores de un ingrediente entonces bueno tengo que ir viendo eso que la realidad es que es un poco que me superó porque yo imagínate como te digo este recién es el quinto mes no era algo que yo esperaba estar viendo a esta altura pero bueno como que van surgiendo algunas puntas algunas oportunidades que las quiero explorar porque obviamente son importantes pero necesito contar con todas esas certificaciones claro claro no muy bueno y una hace un o sea yo no no manejo estos temas pero en un momento estuve arribando acerca de café porque a mí me interesaba hacer un proyecto con café algo independiente hacer algo familiar y había una lo que vos decís cuando tenés número de establecimiento cuando ya deja ese establecimiento y si lo vas a mixear con otro establecimiento ahí es cuando se ponían entonces una de las propuestas era hablar con dos establecimientos o tres y presentarlos entre sí como para que se conozcan se visiten o le mandaba video de una fábrica o de un establecimiento al otro como para que vean que estaba con todas las inscripciones y que no había ningún problema y que vos manipulabas como para que te autoricen a poner tres números de establecimientos o sino que le manden al digamos al que mayor concentración tenés por ejemplo compras mucho té en el establecimiento uno y otras cosas en el dos y el tres más chiquitos entonces los más chiquitos lo mandaban todos a este y este lo embalaba en uno entonces ese tipo de cosas que me pedían a mí como referencia que había logrado pero esto fue todo charla, negociación sentido común no era algo de uso común y yo lo volvía loco y lo llamaba a uno llamaba al otro porque quería hacer un blend de café y había uno que tenía un café solo el otro tenía dos tipos de café y el otro tenía un tostadero propio y todo pero bueno el que más tenía era posición dominante pero los otros no querían tan celosos del número de establecimientos y todo eso pa, celosos también tienen razón porque están manipulando su mercadería entonces pero bueno son ideas que te tiro porque yo hasta habían llegado a decir que sí cuando se conocían entre sí hay uno que conocía al otro pero había otros dos que no conocían a uno entonces bueno siempre algo hablando la gente se entiende creatividad si de hecho hay empresas que tercerizan un poco la producción y como que hacen ellos toman tu tu fórmula las registran y después se encarga ellos tienen la materia prima y se encargan de hacer la producción vos no tenés que entregarse todo el packaging terminado y ellos se encargan de producir de embolsar y ya se devuelve a vos tu producto listo claro claro pasa que ahí te afecta el margen porque se te va a achicar mucho el margen para lo que vos querés me pasó a mí con el tema del café y me imagino que a vos te va a pasar más porque son más proveedores todavía seguramente y ahí después están los problemas con los impuestos que Ricardo nos reta después si hacemos las cosas mal entonces mejor después te voy a salir corriendo a que nos ayude Ricardo para cómo registramos esto para que sea más rentable y no si no es rentable no va a servir la empresa entonces tenemos que hacer que la empresa gana funcione y cómo y la toda la difusión cómo estás haciendo estás con alguien de prensa o estás vos misma tocando puertas por todos lados para el tema del marketing lo estás haciendo a través de Instagram y alguna red más o estás solo con Instagram cómo estás trabajando la difusión de la marca y cómo estás haciendo obviamente el tema para la distribución de esto ¿no? cómo estás haciendo bueno en cuestión tema de prensa estoy también por conocidos el networking de la vida uno lo va llevando a tener contactos y el amigo del amigo del amigo que te da una mano y estoy súper agradecida con toda la gente que me está ayudando y después el tema redes todo eso lo manejo yo humildemente y nada y trato de mandar mis letters de hacer discusiones hasta por Whatsapp a todos mis conocidos o sea tratar de instalar un poco la marca y empezar a expandirlo como que salga del núcleo de familiares y amigos y empiece a expandirse claro también todo a pulmón muy bueno esto es así nos queda otra y vamos hay que darle para adelante por eso digo apoyate también cuando cuando vas teniendo conoces a Martín a Tincho nuestro productor todo cuando en los próximos pasos que vayas teniendo obviamente nos vas a ir contando y lanzamiento que tengas o cuando tengas ya el lugar propio como decías vos que establecimiento como para poder instalarte también está muy bueno y después esto de los de la comunicación ¿no? ¿cómo haces para entregar? o sea ¿te compra gente solamente de capital o estás entregando también otras zonas? por el momento se centra todo en capital federal a veces un poco de gran Buenos Aires no todo la web cuenta con opciones de envío ya sea por correr centino u otro método y también tengo la opción de retirar por el local digamos que sería mi casa así que nada me manejo con con esas opciones por el momento ¿y está funcionando bien así? o sea no tenés ningún tipo de inconveniente digamos con la cadena de distribución digamos con la entrega la logística todo eso ¿no? ¿va saliendo? sí sí va saliendo quizás el único inconveniente que no obviamente no es un inconveniente mío sino de la mayoría de los emprendedores que muchos carritos de compra se caen al momento de ver el método activo y los costos que tienen que quizás suman mucho sobre lo que uno en realidad está comprando que como mi producto es algo barato no es no es que uno en mi tienda va a gastar un montón de plata entonces quizás el costo del envío es muy significativo claro que si vos decís no sé compro algo que sale 10.000 pesos y me cobran 400 pesos de envío y bueno se diluye pero en algo que tiene un costo mucho menor quizás eso termina pesando entonces creo que mi cansador es como por eso te preguntaba justamente si tenías problemas con la logística me imaginaba por lo que se maneja como valores y vendés a consumir al final no es que estás vendiendo de a 200 latas una latita de esto y una latita de la otra y que sale más caro la moto que el método de entrega ¿qué es lo que más sale? ¿qué es lo que más te pide la gente? ¿qué es lo que más gusta por de acuerdo a los comentarios y la experiencia que vas teniendo? mira para mi sorpresa te lo tengo acá te lo voy a mostrar este blend que es descanso natural que tiene té verde sale muchísimo justo lo que necesitaba Ricardo sí estaba pensando en eso descanso natural descanso natural antes de tipo 20 horas después de programas generadores TV te tomás una infusión de descanso natural comes libanito y de repente solo te llevas o después de cenar o después de cenar o antes de cenar ya te vas en efecto para después de cenar mira Ricardo acá tenés entonces usted va a ver calma calma está muy bueno este relax antiestrés para después de la cena este justamente es una tizana que al no tener té la podés tomar tranquilo después de cenar que no te vas a desvelar entonces y aparte te induce al sueño porque tiene tiene lavanda tiene tiro entonces te vas súper relajado y tenés un sueño súper reparador sí el el la idea la idea de esto es vos vas seguinos también en Instagram nosotros tenemos en en LinkedIn o sea cuando vos digas que ya podés distribuir más todo tenemos en LinkedIn un espacio que hacemos vivo los días jueves con empresarios con números uno que se llama mujeres generadoras que también está interesante como para 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 que haya más mujeres emprendedoras más mujeres empresarias y eso y ahí salen muchos contactos generalmente de de empresarias de emprendedoras o de que pueden llegar a consumir más allá de los hombres también ¿no? en mano a mano como en casa pero también eso del momento de relax con el té la inclusión el hombre es muy cafetero porque no sé cómo se va la estadística vos sí la verdad que de mis seguidores al menos en Instagram mayormente mujeres debería decir que en unos 25% a ver eso eso me me imaginaba por eso digo a mí me gusta el té yo tomo té tomo infusiones compro té de jazmín té verde té mezclado o sea todo bien me gusta pero reconozco que el hombre es muy cafetero entonces decía bueno para mujeres generadoras que es un espacio después buscarlo en LinkedIn no sé si es a LinkedIn pero es una plataforma interesante para usar para que en empresas conozcan tu producto y tal vez lo compren para las empresas para tomar infusiones en las compañías entonces digo pensalo desde ese punto de vista y en lo que te quieras apoyar con nosotros nos decís ya para acá si no sé le mandas un regalito a la entrevistada o si intentas algo como para que un regalito que sería el producto pero está bueno como para que vayas conociendo también más empresarias y después le armás propuestas para sus empresas o para que compren para sus empresas para sus colaboradores entonces como venden los de café en espresso se preocupan en vender la maquinita y muchas cápsulas vos preocupate para que las empresas tomen mucho té entonces tenés en un solo lugar mucho volumen de consumo de té y hasta de diferentes sabores también entonces y es enviado a un solo car más 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 volumen entonces está bueno mucho tomante de hecho una de las cosas que quiero explorar es el tema de regalos empresariales y demás que es algo bueno como una escala intermedia no es que va a venir un supermercado a pedirme 500 millones de latas sí es como una escala intermedia que es un volumen que puedo manejar y que me permite seguir creciendo obvio así que me encanta sí de una bueno ahí tenés después nos pone en contacto nuestro productor y después que pincho y stefano te conectamos y ahí lo sabemos y podemos estar de la mano con todo esto así que podamos colaborar con todo gusto a todos nos suma así que está está buenísimo y espero que te vaya excelente y que pronto te tengamos nuevamente con lanzamiento con establecimiento propio con los consejos de Ricardo acá para que no te metas el lío y que tengas el tema de los convenios multilaterales no sé qué esos brutos como correspondes esto es lo que nos pasa todo después nos escuchamos con algo y viene el baldazo a frío y tiene que estar Ricardo ahí se nos prende fuego todo y Ricardo va con la manguera viste y mata fuego apagando incendios así que para que no suceda eso mejor medicina preventiva me dijeron el otro día exactamente hagamos hagamos medicina preventiva exactamente entonces con todo gusto apoyate nosotros para lo que necesites y las preguntas que quieras y todo pero bueno después quedamos ya en contacto a través de Martín que es nuestro productor así en el caso de que te interese podés ahí contactar así hacemos un puente con las empresarias a ver si ya que es la mayoría que te sigue quien son mujeres con las mujeres generadoras de los 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 que hacemos a ver si va sumando adeptos así que bueno te agradezco muchísimo que nos acompañes espero que que hayas disfrutado de este espacio generador de TV y bueno gracias por compartir tu proyecto con nosotros muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación por la buena onda y bueno toda esta generosidad de contar y de mostrar para contactarme con más gente y seguir buscando oportunidades así que muchas gracias por favor contá con nosotros un gran gusto bueno muy gracias Ana muy gracias Ricardo Chicorino como siempre alumna de consejo de expertos y siempre quedándose también generosamente para colaborar y bueno como siempre les digo nos vemos nos escuchamos en la semana próxima de 18 a 20 horas el día lunes en Generadores TV no se olviden de seguir a Satelite News nuestro diario digital y al canal de podcast y por supuesto los jueves los LinkedIn en vivo ya sea mano a mano como en casa este jueves vamos a tener un mano a mano como en casa muy lindo que ya lo comunicamos con Diego Petrachi que es CEO y socio fundador de WeCare en LinkedIn Live en el perfil Juan Sosa Fernández tanto en LinkedIn como en YouTube si no les funciona bien en LinkedIn así que ahí lo tenemos y bueno gracias a la gente de Instituto Pime Banco Ciudad de Pirelli de Valenti de B-Connected a todos muchísimas gracias por acompañarnos y bueno como les dije antes nos vemos y nos escuchamos la próxima semana de 18 a 20 horas en esto que hemos dado a llamar Generadores TV gracias a todos gracias Juan y y Gracias por ver el video.